. . . ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras mami. Dile a tus amigas que andamos, baby. Esto lo seguimos en el after party. ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras mami. Dile a tus amigas que andamos, baby. Esto lo seguimos en el after party. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea. Vuelve ese pum pum, girl. Es una oficina cuando baila, quiere que todo el mundo radea. A la que es pum pum, girl. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea. Vuelve ese pum pum, girl. Tiene adrenalina y mete las pistas porque ame lo que sea. A la que es pum pum, girl. La mi que está solita, acompáñame. La noche de nosotros tú lo sabes. Que gana me dan, dan, dan. Debo a verte, mam. Me cerra, pam pam, yeah. Esa criminal como no mueve un perito. Tengo que arrestarte porque empiezo y no me quito. Tienes criminality, pero te doy conality. Viverte las películas o la novia. Viverte y poner las reglas. Quiero que obedeces. Mami, no tienes pausa. Quiero que vas a hacer. Échale, échale, échale más atrás. Échale, échale más atrás. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea. Vuelve ese pum pum, girl. Es una oficina cuando baila, quiere que todo el mundo la besa. A la que es pum pum, girl. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea. Vuelve ese pum pum, girl. Que llene adrenalina y meto la pista. Ponteanme lo que sea. A la que un pukum. Eres candela y yo tengo la uvela. Ni ama a nadie 11 se está quemando la suela. Me da niña cuando la maldita esa me la modela. Mami, estás enferma, pero tu plano lo cancela. Te llamando a mi, la regla de Paris. Ni estás sabiendo hacer ese party, cuida tu caso como el party. Júgame, jale. Somos dos, a mi del hotel, en un auto y nos vacas. Y nos manda el DJ, yo te voy pa' que lances. Échale, échale, échale pa' atrás. Escalo, 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 escalante Con calma, yo quiero ver como ella no venera Mueve ese pum pum bella Da una oficina cuando baila Quiere meterme en donadera A la que pum pum bella Con calma, yo quiero ver como ella no venera Mueve ese pum pum bella Llena de una niña en medio de la pista Pontea me la hago que yo sea A la que pum pum bella I'm with a nice young lady Intelligent, yeah, she's your darling, I Que vele meterme, put me never left for atolli Y'all say da una miscote me, like you ram dansemana Run me to na pantalena in a nishana Y'all never know say da una miscote me, like you boom shot I take my number, I leave a down flat And now I can't go back so Y'all say da una mi yakey, I go reachin' like in top So damma, yo quiero ver como ella no venera Quiere desimó pum bella Y'all say da una miscote me, like you ram dansemana I like the pum pum girl Come down I can't go say da una miscote me, I complain I like the pum pum girl I take the madness, you say da una miscote me, stop a girl down the lane I love the pum pum girl I love the pum pum girl I love the pum pum girl Uhhh looks at her